Hoy Volver a empezar Sería un juego Hoy Duele aceptar que te estoy perdiendo Hoy Duele recordar Mirar atrás Cuando todo era perfecto No, 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 no No me pidas perdón No, 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 no Lo nuestro terminó Ay Daresca Tal vez Duele un poco más Seguirte queriendo Tal vez Cometa un error Pero es lo que quiero No hay marcha atrás Es el final Volver a empezar Sería un juego Hoy Duele aceptar que te estoy perdiendo Hoy Duele recordar Mirar atrás Cuando todo era perfecto No, 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 no No me pidas perdón No, 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 no Lo nuestro terminó Hoy Duele aceptar que te estoy perdiendo Hoy Duele recordar Mirar atrás Cuando todo era perfecto No, 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 no No me pidas perdón No, 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 no Lo nuestro terminó No